Este es el estilo latino Dance home latino Hay mucha gente que aún no nos entiende Por nuestro idioma, nuestra música y a veces Nos hemos tenido que escuchar más que otra gente Y tal vez por eso ahora todo el mundo dice que Sus raíces son sangre latina Y su aceto algo extraño no afina Solo para estar de moda se que decoran hasta su color de piel Y ahora lo es aunque tengamos muchas ganas y virtudes Y nuestra gente tenga buenas actitudes Sé que no ha sido suficiente para algunos que critican sin saber Y a veces juzgan llorar Si no entienden que nuestro destino Es lograr que la voz de un vecino Diga que ahora todo mejora Y yo con mi voz lo cantaré No soy nada clave Si no soy orgulloso Demos mujeres, sabores y soneros Mi canto va Calor y ritmo sin cantidad Demos mujeres, sabores y soneros Mi canto va Esa es la historia que mil pueblos han nacido Pero ninguno como este ha existido Se sabe que nuestras raíces son lejanas Y que naciones hermanas nos crearon por venir Pero el tiempo ha pasado y predigo Que mi escudo latino ha surgido Y que cuida sin temor a todo el que ahora vive junto a él Y ahora ya sé que día a día nos hacemos de canciones Y ese contrabajo quitamos emoción Sé que no ha sido suficiente para algunos que critican sin saber Y a veces buscan llorar Si no entienden que nuestro destino Es lograr que la voz de un vecino Diga que ahora todo mejora Y yo con mi voz lo cantaré Tenemos mujeres sabor y soneros mi canto Veo, veo, vea, vea Calor y ritmos en cantidad Y vamos mujeres sabor y soneros mi canto Mi calor, mi voz te tocará, dime si salsa sabes bailar Mi calor, mi voz te tocará, dime si salsa sabes bailar